Bueno, desde la Escuela Técnica, el año pasado, con una modalidad muy especial que ustedes han decidido tomar y que gracias a Dios les ha ido muy bien, saber cómo este año, si es que se va a dar continuidad a esto, si ya se está trabajando y bueno, cuál es el proyecto en este sentido para este año. Bueno, buenos días Sergio y a toda tu audiencia, sí, comentarte que este año ya desde el principio de año se retomó el proyecto del año pasado que ya se institucionalizó el proyecto de técnicos viajeros. Así que bueno, este año luego de una reunión con los profes y luego con una reunión de los padres hemos confirmado el nuevo destino para este año 2023. Bueno, Eli, ¿cuál es el destino para este año? Bueno, buenos días. Este año se decidió poder ir al NOA, al noroeste argentino, todo lo que es Jujuy, hacer un recorrido en Jujuy, pasando por Salta y luego Cafayate. Haciendo obviamente todo lo que es Purmamarca, el Cerro Hornocal, bueno, después también visitar alguna empresa, eso ya es más a la vuelta, digamos, como nos pasó el año pasado, que a la vuelta tenemos pensado visitar una fábrica. Bueno, de la buena experiencia del año pasado seguramente con esto estimulado y con las ganas de volver a repetirlo y quizás mejor también, ¿no? Sí, por supuesto, siempre los proyectos tienen sus pros y sus contras. El año pasado fue muy positivo, luego también los chicos son los que nos insistían mucho en realizar este viaje, por eso nuevamente, como fue tan positivo el año pasado, se pensó seguir con ese proyecto, así que bueno, revirtiendo algunas situaciones del año pasado, que siempre hay piedras en el camino, que bueno, que este año también la situación del país es compleja, donde llamamos para confirmar hoteles, para confirmar las excursiones, por ahí que los colectivos no suben y demás, no hacen el recorrido, perdón, y bueno, ahí estamos con esa incertidumbre, pero bueno, nos las vamos a jugar y vamos a intentar llegar como llegamos el año pasado de la mejor manera. Bueno, los chicos me manifestaron justamente sobre el año pasado, que fue realmente una actividad de un viaje realmente muy valorado, por eso me lo manifestaron, me lo contaron, que bueno, para ustedes seguramente como docentes, como coordinadores de la actividad, es un regalo, ¿no?, que esto se dé así. Totalmente, además, la respuesta de ellos ante el viaje, en cuanto al respeto, el compañerismo, el compromiso, la responsabilidad, tanto de ellos también como de la familia que acompaña, porque obviamente tampoco lo haríamos sin el apoyo de esa familia que está del otro lado, confiando en nosotros que largan sus chicos con un grupo de docentes, obviamente, y por eso también apostamos este año a volverlo a hacer, pero con unos kilómetros más. La verdad que fue gratificante lo del año pasado y esperamos que este año obviamente sea mejor o igual. Bueno, ya se reunieron con la familia. Sí, sí, nos reunimos, ya la fecha es para la primera semana de octubre, estaríamos partiendo, si todo va bien, el 30 de septiembre, y regresando el día 6, día sábado, estaríamos todas las semanas en el norte. Bueno, ¿y la familia contenta con lo que pasó el año pasado? Sí, por eso mismo, como decía Eliana, tuvimos la misma respuesta que el año pasado, el sí fue para todos, todos los chicos aceptaron, sabemos de la situación económica, pero bueno, vamos a trabajar en conjunto, si bien hay un importe que los chicos van a pagar, nos pusimos todos de acuerdo, tenemos unos proyectos para trabajar, el bingo, a lo mejor ahora en la fiesta del pueblo, poder juntar el monto para el tema de, nos está faltando, el tema de la comida. Así que bueno, los trabajos que vamos a realizar en conjunto, va a ser para eso, como para también abaratar un poco los costos de los chicos por persona, digamos. Exactamente. ¿Cuántos chicos viajan en este caso? Este año viajan 26. Ah, 26. ¿Y el sexto? Quinto, sexto y séptimo. Y séptimo. Así es, este año, bueno, son los mismos que viajaron el año pasado, los que están hoy en sexto y en séptimo, y que también de forma inmediata dieron el sí, tanto ellos como la familia, por la respuesta y por lo que ellos también esperaban del viaje del año pasado, bueno, este año con un montón de expectativas más. Y bueno, y sumamos un grupo nuevo, que es el de Quinto, así que bueno, esperar que también se vuelvan con esa linda experiencia, digamos, de conocer a un norte que es tan lindo. Y de convivir. Y de convivir. De compartir con ustedes, entre ellos. ¿Qué es lo que es lo que nos valora? Que es por la idea del proyecto en sí, si bien vamos a visitar algunas empresas en relación a la escuela y demás, es lo que uno de los padres manifestaba en la reunión, cuál era el objetivo del viaje, y bueno, obviamente que conozcan y que podamos convivir, compartir, tolerar, que hoy es muy difícil. Son seis, siete días que estamos todos juntos y que en esas situaciones se manifiestan un montón de emociones y de sentimientos que la verdad que el año pasado nos volvimos sumamente felices y que eso después trajo sus frutos, entre ellos más compañeros, con nosotros, la verdad que un clima muy lindo que eso te da como energía para seguir el año pasado terminando el año y ahora, por qué no, también sumar año a año lindas experiencias. No están para nada disconformes con haber aceptado aquella propuesta de Eli, que bueno, que vos tomaste la aposta, contagiaste a los demás profesores, contagiaste a los alumnos y bueno, que hoy se concrete otro segundo viaje, ¿no? Sí, por supuesto, como te digo, al irnos tan bien el año pasado, ni dudamos ni un minuto, ya cuando llegamos los chicos ya nos preguntaban cuál era el destino para este año, y bueno, pensamos el sur, pensamos el norte, por ahí los costos del sur son un poco más, así que bueno, este año pensamos en el norte y veremos después, seguramente ya van a querer... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por eso aprovechamos la oportunidad, que bueno, estás haciendo la nota para pedir a la gente del pueblo que nos acompañe, por ahí la escuela no es de hacer muchas actividades, eventos y demás, los chicos van a estar trabajando para juntar algún aporte para pagar la cuota y por qué no también para lo que vamos a hacer en conjunto, un bingo que vamos a hacer en junio, netamente para el viaje, aparte de lo que hacemos con la escuela, digamos. Bueno, reiteramos cómo se llama este proyecto. El proyecto se llama Técnicos Viajeros, este año el destino es Salta y Jujuy. Chicas, mucha suerte y nos seguimos viendo en el marco de las actividades que organizan para justamente recaudar ese dinero que falta y el día del viaje en octubre. Sí, bueno Sergio, a vos muchas gracias por siempre estar y dar a conocer estos proyectos que también hacen a la escuela y a los chicos.